hola soy Lincoln bueno ya pasamos por ese, hicimos el 1 al 2 vamos a hacer desde ahí donde se ve la cámara todo eso y allá hay otra hilera entonces hacemos todo este sector hasta ahí hasta ahí vamos bueno volví y me llegan mensajes siempre acá tenemos esto como o sea porque me pasó esto estos son de capites o son de hojas o son mijuelos son un mezclete vieron que cuando cuando podamos decapitamos y todo eso dejamos para que se cicatrice y plantamos y no podemos llevar al sol de una porque se nos va a quemar y se nos va a chicharrar y le va a pasar todo entonces dejamos en sombra pero despacito hay que ir acostumbrando si le dejamos mucho tiempo pasa esto se van a etiolar un montón así y después va a sobrevivir la que la que es más dura nomás acá estaba lleno entonces está la que se tiolaron empezaron a engordar y se pensaron a compactar por el sol se empiezan a quemar también por el exceso de sol el nylon ese está estirado hasta acá llega el nylon hasta acá acá sería esto llega un poquito más acá y tapa todo esto pero como el sol ya no está tan fuerte por ser invierno mentira el sol igual está fuerte argentina clima de loco y posada misiones más tropical esta es una híbrida de horse etioladísima o sea cogotuda como yo le digo acá podemos decapitar y tenemos un plantín y esta rama va a largar hijitas así esta es una creo yo que es una híbrida de metálica o metálica acá tenemos otras estos accidentes que pasan cuando te cae una fruta encima cuál era la maracuyá se me caía en burku ya no sé cómo le dicen esa caía y reventaba todo lo que donde caía vamos acá acá tenemos una maceta de un balde cortado también agrupe muchas plantas pero bueno fui sacando acá tenemos un calancho bien como se compacte queda lindo el sol si te dejamos un poquito más la sombra queda bien verde hoja más grande esta es el el que es para el cáncer que es como remedio este es un cactus este es el que suele crestarse después le voy a mostrar el crestado que me trajo mi hermana que es el mismo mucha gente lo agarra pensando que se va a crestar y no el prestado es una una en un millón se podría decir que se cresta al igual que el variegado pero bueno hay que decirle la verdad y bajarle del cielo a la gente muchas veces ya tengo macetitas es comunitaria su mezquilete de todo que hago como le cuento que se saca muy rápido mi sustrato que hice las agrupe y le puse más tierra para que ellas empiecen a a tomar más humedad más tiempo de agua porque su maceta chiquita no retenía nada y que me pasaba no crecía y acá ya se nota el crecimiento me quedó una espina en el dedo bueno vamos por acá esta era la la que yo saqué un vídeo no me acuerdo una euforia es esta no le voy a mentir no sé cuál es creo que es una cetosa tiene como pelitos las hojas esta está más muerta que viva no creo que está reviviendo es un hay no me acuerdo ahora la dueña va a ver el vídeo y me va a me va a comentar y me va a decir cuál es comentaba guacha un decapite esta es la son plantas nuevas estas entonces yo no me sé el nombre todavía no estoy familiarizado a ver dónde está el nombre a qué gracioso voló hace rato el papelito a ver si ninguno tiene papelito bueno este creo que es una rulosa esta es la un decapite de cetosa otero y es ésta acá tenemos la grapto sedum darle y son ya en la hechevería ángel esta no sé cómo se llama hoy no puede ser perdí todos los los cartelitos con el agua eso me pasa por bruto miren así están los cartelitos ven pegado la gratuaria rusby este o no a lo mejor no les quiero mentir sigamos esta es la esta es la maca maca viana acá tenemos una carne y color la decapite ahí está y de ahí sale hijitos esta es una cotiledón creo que le llaman ahora creo que cotiledonis algo así esa es la frida calo esta es la yo creo que es la croma porque miren la croma es no tiene como ese barniz y ese brillo ahora les muestro lo que la melaco ahí vamos con la melaco dónde estás melaco la encontré esta es la melaco y esta es la croma ahí ven la diferencia que tienen como un barniz como un brillo y este no pero este se torna de otro color ahora les muestro después se toma el color cromado es el croma que es de con amarillo tenemos la dale somcha y acá tenemos una ahí no me acuerdo acá también acá también tenemos otra bueno y acá vamos para allá ouch ouch voy a romper todo qué bruto que soy aunque miro la cámara no estoy mirando dónde piso acá tenemos un decapite tenemos una calanchoe ven como nos damos cuenta cuando tiene plaga se deforma acá tenemos otra cetosa oteroi la paraguayense francesco baldi es un decapite del ángel esa no sé lo que es esta tampoco acá tenemos una T1 Echeveria T1 una huernia acá tenemos un decapite que no sé cómo se llama ese pasamos a esta bandeja esta es la que compré hace poco ven no sé el nombre nadie me supo decir tampoco pero no saben cuál es esta puede ser la felpa una rulosa la San Carlos creo que era San Luis que también compré hace poco estas compré hace poco las calanchoe le cambié de maceta para darle más humedad porque en el techo es como subirla al infierno bueno bajarla al infierno en este caso subirla en el techo vamos por acá esto es cuando le falta agua exceso de calor y se le seca y bueno y está seca en la tierra estas son Pallida Pallida esta es la Calanchoe Fantastic Fontaine que está a punto de perder su variegado ven que tiene el amarillo muy leve bueno esta estaba allá en sol pleno entonces la traje a esconder acá un poquito más de sombra vamos a ver si se recupera o si no la achuro la de Capito tenemos una Paila hice hace poco esta es una Hércules acá tenemos una Runjoni que el estado acá tenemos una creo que es una Pampa otra Pampa y esta puede ser la Serrana puede ser nos corremos para acá acá tenemos la Paul Buyan que la Paul Buyan la vivo perdiendo esta salió de una escapo floral esta a ver tiene plaga ay no la veo no no tiene plaga estoy así porque miren esto me está pegando en la cabeza esta es la Harry Watson que es la que parece Albert Bain supuestamente es así del mismo cultivo salió la Harry Watson y la Albert Bain para mí sonado igual pero bueno esta la compré como Albert Bain Harry Watson y el otro es Albert Bain buscamos por internet y es la misma es la misma planta tiene un leve diferencia una leve diferencia según vamos a decirle que sí ahí tenemos le cambié maceta a la Echeveria Laguna Sánchez Pin le pusieron Pin por eso yo le tenía como Laguna Sánchez no más la Nivea Echeveria Nivea esta puede ser un hijito de Hakujou digo puede ser ¿por qué? porque del escapo floral salió y yo mezclo todo en la Lovely Rose le puse en una maceta más grande y no sé si se está adaptando la Romeo Echeveria Gaboide Romeo a ver si se adapta y me crece más tres años tiene esta ya me olvidé el nombre muchas veces me pasaron en el nombre y me olvido bueno ahí están los decapites la mayoría son decapites este no por ejemplo este no creo que es la John Daniel ahí está esta es una NN que me traje del vivero se achicó era más o menos vol 18 de grande y miren por dejarla sufrir tanto se me se me achicó dejó florecer esta también esta es la Pachiviria Vea esta estaba en vol 18 y miren pasó una 14 muy cerca esto no sé lo que es acá tenemos la hibrida metálica hibrida horse son todos capites allá Pachiviria acá está la albervein ahí está vamos a comparar la albervein con la harry watson ay que no se me caiga que no se me caiga que no se me caiga yo soy brutísimo ahí está ven la diferencia a ver para vamos a sacar las dos ahí ay no se ve ay y este este tiene más color oscuro y este tiene más blancuzco ay no sé bueno esta es la harry watson que es de la misma creación de la misma semilla de la misma polinización según internet con la albervein ahí está albervein ahí esta es la aguila que siempre cuando la decapito se me queda fea está linda y yo quiero que se reproduzca y pum fea esta es la fred y ves la cabeza que le falta ya allá de aquel lado a esta acá tenemos una págida ahí tenemos la hibrida de hibrida hibrida metálica hibrida horse hibrida de horse y la págida acá tenemos otra guibiflora hibrida de guibiflora ahí están las decapite ahí están sus 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 bases ven esta no me van a creer se acuerdan de las lechugas que yo compré esta me quedó ¿sabes qué pasó? tres heladeras a montonés de alto el conejo trepó y se lo comió todo sí conejos son niñas mis conejos y vamos para allá acá están mis mis otras calanchoes ya están terminando de florear la voy a sacar la voy a dividir dentro de poco ahí ahí está mi escalera por donde yo subo ahí está todo el resto ahí está la otra parte vamos a terminar acá primero estas ya están vendidas estas estas están a la venta ay no se quiere que haya parado bueno que acá hay está bien estas están a la venta mira un pajarito treío le echó una mierda bueno le cagó miren acá estamos con mucha sombra pero qué me pasa si la dejo en mucha sombra miren lo que pasa se tiola mucho no toma color esto voy a tener que sacar de la venta y dejarla linda de vuelta y acá se nota que tiene plaga esta no tiene plaga pero vieron que no tiene mal color rojo miren ese ven y acá también le da sol pero filtrado por la media sombra esto es una manera de hacerlo crecer rápido después lo acostumbramos rápido al sol pleno lo más rápido posible sin quemar los ojos estas son las de venta les digo los nombres bueno vamos por algunas nichi paula t1 horse capitela canfai graptosedum gaele aline tapsiturbi no sé cómo se llama ese cactus chevere alía pitch spray ibrida gibiflora pachifitum o pachiveria guardermeni algo así más guardermeni pitch spray esta es peresquiopsis calia argentea hibria palia por pulidonis clavatum esto no me acuerdo el nombre otro otro capitela canfai metálica por graptoveria derek ángel graptosedum darley sunshine bueno ya vamos todo repetido viste acá viene nuevo capitela canfai variegada graptoveria fantome y cubanita acá vamos por este lado acá te vamos a pichar pitch spray ven este otro otra crásula que no es la mínima que esta ni que esta mevina otra lía oreja burro calanchoe la curs crestada otra lía la rimis soft soft rimis esta es la cenecio puede ser acá hay otra calanchoe más fantome más pitch spray hibria horse fred eves planta chivato más 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 esta es la esta es la anacamcero rufestris es la que es variegado esta es una cenecio hay una pecheveria vea y una crásula muscosa una mamilaria bocasana bambrén esta esta es la graptoveria dalle y de una crásula calanchoe acá tenemos cedeberia mailen curvirama euforia curvirama esta es una pálida por la wii otro cactus hibria graptoveria douglas hot tula tula hot 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 no no se como se dice una ah mira acá tengo para una una grabación de la cubanita una crásula volcar o vulcar algo así cerebro una tacitus vellus alvida hijas de la alvida grande allá calanchoe calanchoe y más calanchoe luciae esta es la waterlilin gratoveria waterlilin esta y vamos por esta última hilera hasta allá vamos a hacerlo rápido porque ya me estoy quedando sin luz acá tenemos un colgante esta es una un cactus colgante no, no se lo que es esas son flor de mango mi abono bueno acá tenemos una cica revoluta creo que es revoluta no una cica una palmera allá tenemos aloe estas plantas que ven acá que se mezclan son todas parecidas ven esta no me acuerdo el nombre estas son palos borrachos algunos son palos borrachos y algunos son castañas de agua como nos damos cuenta miren la hoja ven vamos a buscar un palo borracho la hoja bueno cuando son grandes tienen espina uno y el otro no, no este es el palo borracho ven la hoja tiene como esos pinchitos bueno esta es la diferencia y después cuando son grandes tiene más pinchitos eblalio tu casa eblalio ni pelota yo que soy amante una agave una agave esta es la ay no me sale el nombre ahora justo la que yo hago injerto la pitaya pitaja le dicen ayer miré y le dicen pitaja más de esto más aloe transcantia la decapitación de las fantômes la decapitación de la apállida esa no me acuerdo cual es esa tampoco dejo ahí para que llegue a rebrote en vista bueno ven ay 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 figuretik ahí tenemos un esqueleto de todos tienen años ya esto y yo quiero hacer bonsai con esto vieron pero probé cortarle a uno miren ahí está ven esta es la el palo borracho y esta no tiene ahí acá también podemos diferenciar este palo borracho y el otro castaña de agua más plantas un ancho de basto un senesio acá tenemos una jawortia aloe blackhem otra aloe acá tenemos un decapite que está rebrotando acá esta es la peach pride estas por hojas son las galines aline acá tenemos un decapite más acá tenemos la dolfi la delfín acá tenemos una diquia ahí tenemos una un aloe no sé si es la crismas corat crismas creo que era otro acá tenemos una variegada de jawortia a ver si ya me está dando hijito esta no bueno lo tengo hace más de 3 años ya este este lo tengo hace 2 ahí tenemos un orostachi más hijitos de todo una mezcla y acá tengo como un mini semillero de cactus ven ahí ajá así el decapite el decapite estas son las bandejas que cuando voy sacando de hoja bueno después las agrupo estas son nichis de cheveria nichis la castillo de hadas esta creo que es la no no les voy a mentir no sé la pampa la híbrida la híbrida de giviflora esta es una colorata brandy a ver si vive y bueno esto es todo por este sector es que el sector va a ser creo que un poquito más largo hago en dos partes o todo en uno va a bajar la calidad porque me ocupa mucho espacio pero díganme en los comentarios y le le bajo o le subo la calidad si le subo la calidad se va a dividir en dos dos videos más si le bajo la calidad capaz que todo en uno ahí rosas del desierto voy subiendo de a uno la mayoría de trabajo cambiaré macetas bueno para la próxima va para allá les dejo hasta la próxima chau 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 chau